Llegó la hora de disfrutar de su programa, Nuestra Hora con Lety. Les presento a Lety Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de este programa. Lleno de alegría, entretenimiento, entrevistas, reconocimientos y mundo infantil Arizona. Nuestra Hora con Lety. Hola, ¿qué tal? Soy Lety Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Lety. Gracias por acompañarnos un domingo más, un domingo familiar hermoso. Y aquí se encuentran mis co-hostes. Hola, soy Chef Ernesto de Chagos Steakhouse. Soy Fanny Girl y traigo a todos los Tejano Gossip con las Tejano Nation News. ¡Oh, sí! Y como siempre les damos las gracias a nuestros patrocinadores principales. Ahora les doy las gracias a GLH Hotel, Camara de Comercio Hispana de Tucson, como siempre, y a Leilani Cheer Creations. Y ahora les vamos a dar las gracias a Tucson Tamales. ¡Qué ricos estaban los tamales, ¿verdad? ¡They're good! Unos tamales, por primera vez estábamos saboreando estos tamales. Todos los camarógrafos y todo mi equipo de producción, un gran equipo que tenemos, de verdad. Un fuerte aplazo para todos ustedes. ¡Yeah, yeah! ¡Thank you guys! Mis camarógrafos. ¿Sí sabes? That the tamales are organic corn. ¡Oh! Yeah. Non-GMO. ¡Wow! It was delicious. They're always semi-healthy. They're semi-healthy, right? No. If you want to get healthy, that's as healthy as you can get. I don't know how healthy you can get. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si ahora sí iniciamos con este maravilloso programa de... Nuestra Hora con Letty. Amigos, les recomiendo Leilani Che Creations con sus estilistas amables y profesionales. Y aquí nos atienden como en familia. Leilani Che Creations les esperamos para darles un nuevo look. Somos expertas en alto peinados para bodas, quinceañeras, proms o cualquier evento especial que tenga usted. ¡Los esperamos! Damas y caballeros, le damos la bienvenida como siempre con los brazos abiertos a una gran amiga que admiro bastante. Es instructora y coreógrafa. Y aquí la tenemos, instructora de Zumba y coreógrafa de quinceañeras. Oralia Morales. Gracias. Muchas gracias por haberme invitado de nuevo. No, ya sabes que en nuestra Hora con Letty siempre están las puertas abiertas para ti mi Oralia. Y gracias a ti también por patrocinar este maravilloso programa desde hace años. Siempre con nosotros. Con nosotros. A ver, dime, dime, dime ahora, ¿cuántos años tienes como instructora de Zumba? Y vamos a hablar del Zumba primero. Claro que sí. Llevo dando 23 años pero de clases de fitness en general. Pero desde Zumba 10. 10 años. Y como coreógrafa de quinceañeras porque sé que todo el mes tienes varias quinceañeras. Claro que sí, ensayo como de 10 a 15 cada mes y estoy a sus órdenes para cuando me necesiten. Bueno, ¿quieres dar un número telefónico donde te pueden encontrar para contratarte tanto para las coreografías como para instructora de Zumba? Claro que sí, muy importante. 520-245-1696. Y si no contesto me dejan en recado porque siempre estoy ocupada con clases. Sí, y yo te admiro porque siendo una madre de dos niños, tu niña y tu niño, tienes muchas actividades, tienes muchas actividades y yo te admiro bastante. Somos wonderwomens, te voy a decir wonderwomen. Y fíjate que yo quiero que me enseñes un poquito, no vengo vestida apropiada como de Zumba como vienes tú, pero quiero que me enseñes algunas técnicas de las que podemos hacer en casa o las mamás en casa cuando no tenemos mucho tiempo de ir a un gimnasio. Claro que sí. ¿Pero qué te parece si invitamos a alguien del público? Para que nos acompañe, ¿no? Sí. Nos dé ánimo. Hay que hacer eso. Alguien del público que pase por aquí. A ver, vamos a ver. ¡Ah! ¡Mira quién tenemos aquí! Vengo, Riti, duro. A ver, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué hacer? Pues fíjate, mi chamulita, mi indito precioso que también lo teníamos antes en el programa de Nuestra Hora con Lety, pues me da mucho gusto tenerte de nuevo aquí, mi chamulita. A mí también me da cierto gusto que me invitaste otra vez. Sí, sí. Andamos por allá lejos, allá por el monte. Sí, pues ya me imagino con los burros y allá los caballos, ¿no? Lo que me sacó de por allá fue la quemazón y el agua. La quemazón del agua, sí. Oye, Oralia nos va a mostrar unas técnicas aquí. ¿Qué te parece para bajar un poquito la panza? Sí, bajo la panza, un poquito. Difícil. Ok, vamos a ver, a ver, enséñame. Claro que sí. Es muy importante todo el tiempo la postura y calentar para no lastimarnos la espalda, la cadera, la cintura, porque especialmente con la zumba son muchos los movimientos que hacemos con el torso hacia arriba. Y si quieres nos ponemos derechitos. A ver, derechitos, derechitos, a ver. Sí, te juro que no viene. Es muy importante que empiece a circular lo que es la sangre y el oxígeno desde la parte de abajo hasta arriba. Por eso es muy importante también respirar para brindarle oxígeno al cerebro. Cuando una persona no está respirando profundamente y no le brinda oxígeno al cerebro, tiende a marearse o se ahogan. Pero podemos empezar aquí poquito con la respiración que es bien importante para que se basa en todo el cuerpo. Ahora. Calentamiento. 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 También es muy importante guiar porque si no guiamos todos nos hacemos vuelo en una clase de zumba y no saben lo que está haciendo la instructora. Vamos a empezar con movimientos de 2, 4, 6 u 8 todo el tiempo. Siempre para la derecha. Todos los pasos que hacemos, todo lo que hacemos para la derecha se va a repetir hacia la izquierda. No importa qué tipo de movimiento sea. Si vamos a una vuelta de la derecha van a pensar que también la vamos a hacer hacia la izquierda. Todos los momentos se van a repetir. Ya sean de 4. Y así trabajando. Cuanto el rato es más normal. Así. Ahora movemos más rápido. Lo que es el torso todo el tiempo es para la cintura. Y respirando profundo, inhalamos con la nariz y exhalamos con la boca. Y seguimos arriba todo el tiempo. Ahora sí. Vamos a abrir un poquito de piernas. Ay Dios mío. No le hace frente. Adentro. Si ni torcieron. Y vamos a torcer un poquito el torso de nuevo. Hacia arriba. Ok. Con la postura derechito. Y déjenme decirle algo también que es muy importante. Como les estaba diciendo. Podemos detenernos tantito. Ya. Para que no se nos equivoquen tanto lo que es una clase de Zumba. Tenemos que guiar. Muchos dicen que no. Pero sí es muy importante. En clases avanzadas nos enseñan a guiar. Si vamos a hacer dos para acá. Dos para acá. Cuatro. Cuatro. Seis. O ocho. Todo el tiempo. Y se va a repetir. No más de cinco pasos por canción. Porque también nos hacemos bola. Entre más pasos uno se equivoque y menos ejercicio van a hacer. Entonces estos estos consejos están perfectos. Ajá. Te vamos a tener cada 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 vez que grabamos aquí con. Sí. Para enseñarles un poquito de coreografías. O también de lo que es la instructora de Zumba. Y tú tenías un chiste. A ver dime del chiste rapidito. Porque se nos da el tiempo. Si no duele el pie. Si le duele el pie. Pues eso es por falta de movimiento y circulación. Pues entonces fíjese que el otro día fue. Ajá. Le dice el doctor a su paciente. Oiga fíjese que vengo que me duele ritearte un pie. Y le dice el doctor. Pues es que es por su larguidad. Y le contesta al paciente. Oiga doctor. Y pues si el otro pie tiene la misma edad y no me duele. Ajá. De la misma edad. Pues sí. ¿Qué les parece que nos quedamos con este chiste? Ay los adoro, los adoro a los dos. Mil gracias. Y continuamos con más en. Nuestra Hora con Leti. ¿Qué les parece? Porque has tenido un trabajo de dos meses ya. Efectivamente Marisol. De una una coreografía de este maravilloso baile. Que vamos a presentar enseguida. ¿Verdad? Claro que sí. Ok. Bueno pues nos vamos con la música. Y esta música. Bueno. Le agradecemos de todo corazón. A mi gran amigo Gastón Mascareñas. Que es el rey de las parodias. Y es una parodia de bueno el ratón vaquero. Como las ven vestidas de vaqueritas. Es Mundo Infantil Arizona. Enseguida continuamos para que vean este maravilloso baile. Vamos será. Vamos para el rey de las paradas. Es Mundo Infantil Arizona. Para conducirlo la bella Leti Ortiz, buscando talentos dentro y fuera de Tuxon, estos chiquitines derriten el corazón. Mundo Infantil Arizona, el segmento favorito, con toda la magia que envuelve a los niños. Vamos a conocer al talento infantil, todo el mundo a bailar junto con Leti Ortiz. Leti ha servido siempre a su comunidad, vino desde México y no se sabe rajar. Está comprobado que es un ejemplo a seguir, y sus invitados luego no se quieren ir. Mundo Infantil Arizona, trayendo sonrisas, con las ocurrencias de sus protagonistas. Everyone dance so long to the rhythm of my song. Have some fun for a while, cause we want to see you smile. Vamos a conocer al talento infantil, todo el mundo a bailar junto con Leti Ortiz. El restaurante Crossroad es el más visitado en Tuxon, sirviendo por más de 75 años, sus tradicionales platillos mexicanos con un ambiente muy familiar. En el restaurante Crossroad, cocinamos con los ingredientes y productos más frescos, y nuestros cortes de carne y mariscos. Visítanos, es el lugar único y popular con sus enchinadas y tacos. Y tenemos algo para toda la familia. En el restaurante mexicano Crossroad, no te vas con el estómago vacío. Amigos, como siempre, bienvenidos a Nuestra Hora con Leti. Y por primera vez nos encontramos, todo mi equipo de producción, y gracias a esta maravillosa escuela preparatoria que lleva el nombre de Pima Partnership Arts and High School. Y tenemos aquí a la doctora Edith García. Bienvenida, y bueno, gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Gracias por estar aquí. Estamos bien emocionados que todos están aquí visitándonos. Gracias. Bueno, la primera vez que estamos aquí, con Nuestra Hora con Leti. Thank you so much. Let's talk a little bit about what do you offer for the students here in this beautiful high school. Por primera vez, por ejemplo, estamos ofreciendo a nuestra comunidad una escuela pequeña que ofrece primeramente académica excelente. Y tenemos, claro, el enfoque en mariachi folclórico, artes visuales, fotografía, drama, muchas artes para los alumnos que les gusta tocar instrumentos y estar enfrente de una audiencia. Ahora lo vamos a decir en inglés. Ah, bueno pues. Porque vamos a estar en CW y también estamos en LXV. Claro que sí. Bueno, we're offering, we're very proud to offer, first of all, our priority is academic excellence. But our school is focused on the visual arts, the mariachi, the folclórico, we offer drama, we offer photography. So we have those type of things and we'll be expanding in the fine arts. And so if students like to perform, they like to learn through music, this is a great place to be. He visto toda la escuela que, qué barbaridad, remodelaron todos los salones de clases, remodelaron todo lo que es la escuela. Platícanos un poquito de esto. Todo lo que se ha comprado para esa escuela está rodeado para el aprendizaje. Los escritorios de los alumnos, dónde están estacionados, toda la tecnología que tenemos en cada salón. Tenemos laptops para los alumnos, para que así aprendan, you know, todo moderno. Todo moderno, porque ahora, ahora que va es todo lo que es la tecnología, el iPad, el computer, la computadora. Entonces aquí ofrecen todo esto. Sí, claro que sí. Y también, además, también ofrecemos clases chicas, donde tenemos como 20 a 22 alumnos en cada salón. So, para que los alumnos, para que los maestros puedan enfocarse más tiempo en el aprendizaje de los niños. Y así es como aprenden más rápido. Y porque es un, 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 estudiantes muy, muy pocos, 20, como dices, no más de 20. Entonces aprenden mucho más rápido. Claro que sí. Y no nada más eso, pero también, como les estaba diciendo antes, con la tecnología en los escritorios también, los alumnos los, la, aprenden en un equipo. Para poder aprender más, para poder, you know, abarcar más materia. Y como veo, tanto en, en las oficinas, se habla español. Maestros hablan español. Usted, doctora. Habla español. Hermosa, de verdad. Y bueno, pues también, me fascina platicar con todos ustedes. La directora, la principal de aquí, también es muy linda. Todos ustedes son personas muy amables. Gracias, muchísimas gracias. Estamos muy orgullosos, como le digo, Alicia, antes, de ofrecer esta clase de escuela a nuestra comunidad. Porque yo sé que es necesario, muchos niños quieren una escuela más pequeña, donde pueden participar en, en esas clases de, de participaciones como ven ahorita con el mariachi. Y ahora, muy pronto también vamos a, a presentar las demás clases, como es el ballet folclórico, y tienen, tienen, ah, de pop. Yes. ¿De qué más tenemos que hacer? Well, we're trying, yeah, we're trying to diversify. I know that our main focus, of course, is the ballet folclórico, but we also have some classes that are hip-hop. We also are looking at some modern dance classes. And so, so really, you know, there's a little bit for everyone. So it doesn't, you know, it doesn't just have to be if you're just going to come here and play mariachi and, or dance folclórico, it's a, it's a little bit of everything. If you're a performer and you love to play an instrument, you love to dance, you love to be involved, or even if you're just looking for a small environment, a small school, this is the place for you. Cuando ellos están listos ya para presentarse en un evento, también tienen prácticas después de clases. Los maestros aquí son bien dedicados a sus alumnos y cuando tienen un evento, se quedan después de escuela para seguir practicando. Muchas, el horario es flexible, pero sí, los maestros quieren que los niños participen en lo más que se pueda para que obtengan práctica, para que también con el tiempo se mejoren, etcétera. Bueno, pues vamos a estar aquí pendientes con todos ustedes, especialmente como sabemos nuestra hora con Leti, mostramos y ayudamos a nuestro talento local. Gracias. Entonces, gracias a esta maravillosa preparatoria, a esta escuela que nos están abriendo las puertas a este maravilloso programa que lo tenemos en dos canales de televisión. En este momento, pues, ¿qué le parece, doctora García, si vamos, como hemos hablado del mariachi y de este gran maestro, el señor Rafael, Rafael, que también pues aquí está con nuestras estudiantes. Vamos a presentarlos porque ellos nos van a interpretar aquí con el maestro Rafael Morán. La primera canción, porque son jalescienses, ¿verdad? Ahora nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco, de donde yo soy, señores. Arriba, Jalisco, y arriba, arriba todo sonora porque tenemos tanta gente de sonora, ¿verdad? Claro que sí. Y ahora nos van a cantar tres tresones que es Autlense, tenemos Relámpago y Tilingolingo. Un fuerte aplauso, damas y caballeros, para este gran mariachi, Nuevo Azteca. Gracias. ¡Woohoo! ¡Let's go, Marachi! ¡Woohoo! ¡Muchas y caballeros! ¡Gracias! 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 ¿Estás listo para hacer crecer su negocio? Nosotros podemos ayudarlo. Únete a la Cámara de Comercio Hispana de Tucson. Representamos más de 1,800 empresas en Arizona y México y contamos con oficinas regionales en Sierra Vista, Douglas y ambos Nogales. La Cámara Hispana organiza eventos sociales, talleres de educación empresarial. La Cámara presenta talleres de compras diseñados para ayudar a su empresa a hacer negocio con el gobierno y corporaciones. No te pierdas esta oportunidad para un mayor éxito. Enverte al año. ¡Gracias! Chino como el tringo, hay que con ningún bailar, es solo el tringo lindo que no puedes apagiar. Tanto el chino como el tringo, hay no hay pica, 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 no hay que pica, 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 qué bonitas, qué bonitas, todas las que están bailando. Hay trin, 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 a talón, 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 qué bonitas, qué bonitas, las pica, a talón, sí, por. Música El sol del pilingolimco es un ritmo sabazón que se baila con estilo de la bamba y el donzor. El sol del pilingolimco es un ritmo sabazón que se baila con estilo de la bamba y el donzor. Ay, de pica, 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 de bonitas, que bonitas, todas las que están bailando. Ay, piling, 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 ay, talón, talón, talón. Y el sol del pilingolimco es un ritmo sabazón que se baila con estilo de la bamba y el donzor. Música 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 A lot of sightseeing, and so far it's been trippy, it's been amazing, it's been crazy, and it's been fun. I went ziplining last night, so it was pretty fun. What's been your highlight of this trip so far? Meeting all the stars, all the legends. There's a lot of legends here. You know, you growing up in the Onda's music, you know, you dream about meeting some legends like Boni Mauricio, you know. And we have to give a shout out to him for inviting us to come out here, you know, and Sarah Chavez and her husband David. What about yours? Just performing here, just seeing all the people actually singing our song, Te Fuiste, it was like, it's pretty badass. So what are you guys working on right now? What is Bajocero up to right now? We got some up and coming music, some singles that should be coming out very soon. We'll be going to fanfare hopefully next year if we're working with a bunch of collaborations. Big shout out to all my boys from Respeto, they're awesome guys, man, they've always been there for us. And everybody that's been tuning in, all the people from the radio stations, everybody, you guys have been an amazing help. As far as everything, as far as pushing us about playing our music, you guys are awesome. So when you're not playing music, what do you like to do? Usually when I'm not here, I'm usually working. But I mean, go out to eat. Movies is my thing. I love movies. What do you like to do when you're in a plane? Music. Music. I started late in music, so I'm trying to catch up, I guess. In the band, I handle all the bookings and the managerial part of it, so that's work. And then plus, I drive a semi and a farm. So, yeah, we're all farm boys, really, to be honest with you. I think all of us came from, grew up in farms. What about you? Like he says, we all work. In the weekend, we get together. And after work, like, I still, myself, like, I practice. There's obviously no limits to where you can reach. So I just try to learn new stuff, new techniques. And just, I'm a family guy. So where can your fans find your music? Where can they follow you? You can look us up on Pandora. It's part of all you as well. So just check us out. Hopefully soon we'll grab something new for you guys. Well, I want to thank you for your time. It was a very pleasure. To all the fans, all the Texas, Florida, New Mexico, Arizona fans. Saluditos pa' todos ustedes. Well, thank you once again. I am Fanny Girl with the Hanonation Diamond. Qué lástima que se nos ha terminado el tiempo. Espero que hayan disfrutado de este maravilloso programa. Y recuerden acompañarnos todos los domingos en este canal. Definitely a great show today. It's definitely ended. We're going to miss everybody. But hope to see you guys next week on Sunday again. And don't forget to follow us on social media and give us a like. Also, watch our videos on YouTube. Recuerden regalar esa sonrisa que nada les cuesta aquí en Nuestra Hora con Letty. We'll see you next week.